Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video, aquí estamos grabando. El día de hoy, pues algo normal quiero mostrarles. Fíjense que está preparando un caldito de pollo, lo voy a hacer en rojo, pero me dieron ganas de utilizar una cazuela que tenía ahí, que no lo he utilizado, y ahora decidí utilizarla, nomás lo que yo hice, la puse aquí en el jugoncito, y la embarré de ceniza para que al momento de lavarla, pues no esté trisnada, ¿verdad? Miren. Aquí tengo mi cazuelita, con un rico caldito de pollo, ahorita pues se está cociendo, ¿verdad? Y acá adentro, pues ya. Y les digo, hoy me, hoy me dieron las ganas de guisar allá afuera, en lo que sale el pollo, y ya tengo molido lo que es el chile, miren, aquí tengo el chile todo molido, y, este, mientras estoy avanzando con el aseo, pues vamos a acomodar todo, y vámonos acá al cuarto, estoy, este, limpiando apenas, les digo, pensé de entregar al niño, y ya, este, puse, fuimos a comprar pollo, lo puse, lo lavé, lo puse a cocinar, y apenas estoy aquí con la escoma en la mano, miren. Eso que ven ahí, esto que ven ahí, yo sé que se ve feo, ¿verdad? Pero, la verdad, estoy necesitando, Lalo me trajo esta tabla, miren, déjala, se acerco un poquito, a ver. Esta tablita, yo le pedía a Lalo que me hiciera una mesa para Eduardo, para que hiciera sus tareas, porque la chiquita que tiene, ya, ya no, ya no tiene espacio, pues, nomás le, le cabe una libreta, y ya, entonces le pedí que me hiciera una, pero dice que le faltan unos tornillos, y que no sé qué cosa, y de qué que se ponga a hacerla, le digo, no, le digo, pues yo mientras pongo unos, ay, me escuche mucho la nariz, este, le digo, de qué que él me la ponga, yo le pongo unos tambos, y que rato se ponga a hacer sus tareas ahí, y así tengo, y ahorita, este, estoy recogiendo la ropa, ya la recogí, la que la ve ayer, ya la ve, y ahora me toca acomodarla donde va, así que, pues, es lo que estoy haciendo ahorita, miren. Nomás voy a acomodar un poquito, basura, basura en el cuarto no tengo, yo nomás paso la escoba a las esquinas, para que no se me junte el polvo, porque ustedes saben que aquí la casa no tiene, no tiene ventanas, y se junta mucho el polvo, y pues así está, ¿cómo ven? Miren, esta es la mesita que les digo de Eduardo, pero ya la estoy utilizando como pa' cositas aquí, miren, ya tengo mi maquillaje todo regado, este lo utilicé la mañana, miren, así que ahorita vamos a tapar todo esto, mi crema de peinar, esto vamos a pasar a acomodar, protector, todo esto, miren, este ya no tiene, así que vamos a pasar a acomodar aquí, miren, aquí tengo el chilito ya sazonándose, para el caldito, para que salga bien rojo y bien rico, la verdad. Ustedes saben que al caldito de pollo, al del rojo, se le pone pasote, este, yo la verdad, no me gusta agregarle el pasote, porque yo siento que le cambia el sabor, no sé, a lo mejor estoy mal, a lo mejor no, ¿verdad? pero casi, casi yo le paso a ti, no me gusta agregarle, o tal vez le agrego mucho, no lo sé, ¿verdad? pero miren, ya ahorita, ya está sazonando, y ahorita se lo voy a aventar allá afuera al pollo, y así va a quedar. Ayer, me puse a, a pelar tamarindos, y me hice un agua, y me salieron los de dos, dos, este, dos jarras, una es de, esta es de dos litros, dos litros y medio, y la otra son de cuatro, tres, no sé, no recuerdo muy bien cuántas es, pero miren, ayer, ayer la hice el agua, y miren, ya no la acabamos, ahí tengo otras, así que vamos a estar acompañando el caldo de pollo con agua de tamarindo, miren, yo acá ya tengo desde temprano tomando agua de tamarindo, ahí está. Ok, vamos a pasar a agregarle el chile allá afuera. ¡No, no! ¡No! ¡No! Bueno, fíjense que el día de hoy Me di la oportunidad de venir a caminar un poco Porque ya me hacía falta Ando caminando, verdad Pero como que tenía ganas de venir al campo Ando cansada Me senté un poquito para grabarles Porque miren Algunos de ustedes ya han visto videos Que yo grabo, que subo de parcelas Que se siembran pepino, mango Papaya, limón Muchas cosas les he compartido Y fíjense que el día de hoy Quiero mencionar sobre el pepino Ya les había mostrado Que se siembra el pepino Y pues lo venden Y se exporta Y muchas cosas, verdad Casi con el pepino Pero no les conté No les platiqué Que se hacía con el pepino Porque se escoge el más bueno Y se lleva a vender Y sobra uno Y ese, este, no les platiqué Que se hacía con él Bueno Con el pepino Que no quieren Que ellos piensan que Que no está bueno Lo utilizan Para las vacas Esto Yo estoy aquí en el campo Y aquí Este Vinieron a tirar Mucho pepino Para las vacas Buenas tardes Como están Es Ajá Ok Trata de no mover mi celular Porque se mueve mucho Ok Este Les digo Vinieron a tirar Mucho pepino Para las vacas Ahorita Miren No sé si alcanzan a ver ahí Una línea verde Es puro pepino Mucho Bastante Bastante Y hacia allá Hay más Ya ahorita Este Me senté un poco Porque me senté asoleada Eso quiere decir Que me hacía falta Caminar un poco Pero Este Vamos a continuar Este Les voy a mostrar el pepino Ok Vamos para allá Bueno Vamos a protegernos del sol El pepino Toda bien requemada Pero bueno Déjale Les voy a mostrar Vamos para acá Voy a mostrar el pepino Grande Miren A ver Este Ayer fui Andaba ya Para mostrarles Un poco Los puercos Pero Ya El día de hoy No voy a ir A verlos Porque Este Tienen mucha mosca Los puercos Así que Ahorita no me voy a meter Para allá Miren Aquí está Todo el pepino A ver Aquí está Mamita Otro Aquí está el pepino A ver mi amor No te voy Miren Hay una fila La monona Hay mucha fila De pepino Toda esta Esta está grande La hilera De puro pepino Miren Especialmente Para las vacas Mamita Sí Y también Para comer Y también Para hacer un agua De pepino ¿Verdad? Para las vacas Aquí está Aquí está el pepino Bien grande Así está Vamos a continuar Les voy a seguir mostrando Para acá Vamos a ver Si el sol Me lo permite Un poquito Vente Eduardo Si quieres ¿Qué pasó? Tráetela puesta Porque todavía está El sol alto Vamos a ver Para acá Acá está Otra hilera De pepino Les digo El pepino Lo siembran Lo cosechan Lo exportan Y bueno Lo escogen De hecho Aquí está Una ¿Cómo se le dice? Su empacadora Aquí está Su empacadora Cuando tengan La oportunidad De grabarles Les voy a grabar La empacadora Y lo escogen Y todo Y ya pues Les digo Les vuelvo a repetir El que no sirve Directo para las vaquitas Miren Todo esto Miren Ya vino Lalo A checar Donde andamos Ahí viene Miren Todo Todo eso Hay mucho Mucho pepino Este fue Yo creo que El día de hoy Fue el corte De hoy Todo lo que sobró Porque yo ayer Vine Y no había nada Miren Otro pepino Más Bien grande Pero bueno Si fue el corte De hoy Todo esto Y así Así pueden ver Ahorita yo creo Que no tardan En llegar Las vacas Oh si pues Hay mucho Bueno Si Bueno Miren Así está Así está Todo para acá Está bien Miren Vamos a girar La cámara Por hoy Ya estuvo Ya dice Para acá Que es La tamarindera Todavía no va No va La tamarindera Pero ya va Que Si pues Ayer que pasé Y le digo A la hora Que tengo ganas De nopales asados Y ayer que vine Vi Los nopales Bien grandotes A mi Gusta mucho Nopal asado Con limón y sal Así está Los perritos Miren El limón Los perritos Los perritos Miren Ahí está El kinder Que les digo Así está ¿Qué pasó? Allí en todo el salón Está en muchos climas Sí Ya La nueva temporada ¿Hay un control? No Pues yo creo Que todavía Está en construcción Miren Porque yo creo Que van a hacer Otro salón No creas Por hacer No se hacen Las cosas Y bien Vamos a continuar Con este video Miren Este El día de hoy Fíjense Que Que estoy haciendo Limpieza Ustedes saben Que cada 15 días Yo estaba haciendo Limpieza En la casa Tirando lo que no se necesita Limpiando el polvo Les digo La casa aquí no tiene ventanas Y se me junta Mucho mucho más de polvo Bueno Ahorita que he estado Ocupada Trabajando Haciendo cosas Trabajando aquí Trabajando allá No he tenido tiempo De hacer la limpieza profunda Yo creo que La verdad Para ser sincero Tiene como ¿Qué? Dos meses Tres meses Que no he hecho Limpieza profunda La verdad Este Ya que Les digo Trabajando No ando Perdiendo el tiempo Sentada Ando ocupadita Hemos estado Ocupados Gracias a Dios Es lo que quería Este Más antes Me la pasaba Aquí en la casa Y quería hacer algo ¿Verdad? Y pues ya Ahora Ya tengo que hacer Pero Ahorita les digo Hace dos meses No he hecho la limpieza Entonces Ahorita estoy empezando Con lo que está aquí En la Donde guardo yo La ropa Donde guardo las cosas Miren Vamos a moverlas ahí Bueno Miren la ropa ¿Cómo la tengo? Aquí esto Lo voy a volver A acomodar ¿Por qué? Yo no he hecho esto Lo han hecho Ellos Los dos Este Miren ¿Cómo tiene Lalo? Es pura ropa de aquí De él Y miren ¿Cómo la tiene? Eduardo Bueno Este trepito Lo estoy usando Para limpiar arriba Miren Eduardo Tiene ropa aquí De él Calcetines Tiene Lalo tiene ropa Miren Todo esto Esto si se dan cuenta Están doblados Miren Están doblados Pero sacan ropa Y se les viene todo Y nomás le hacen fácil Hacerlo así Así lo hacen Y este Por eso les digo Quiero acomodar Y sacar cosas Y miren Acá tengo una bolsa No sé si alcanzan A ver ahí Déjenlas agacho Un poquito Miren Esta bolsa Este Es ropa De Lalo ¿Verdad? De él Tiene ropa Que de salir No quiere que se la ponga En gancho Dice que esta Ni se la mueva Que porque en el gancho Se empurra mucho Bueno Estas aquí Yo se las voy a dejar Se las voy a tapar Aquí En lo mismo Aquí nomás No se las voy a mover ¿Verdad? Así que Ya les dije Bueno No les he dicho Pero les dije Voy a hacer que hacer Mañana Voy a hacer la limpieza Este Pero ahora si A rato que lleguen los dos Les voy a decir Les voy a arreglar todo Y si no me cuidan Aquí Les voy a sacar su ropa Y se las voy a aventar Por allá Donde ustedes estén navegando Porque Los patrones No les gusta Tener la ropa De este Que no esté doblada Que no esté acomodada Para no navegar ellos Pero si quieren que navegue yo Entonces Voy a acomodar Y les voy a poner esa regla Miren Esta Esta la voy a pasar Para acá Ahí está Miren Ahorita Acá los ganchos Ya los acomodé Ya los limpie Ya está acomodada la ropa Acá arriba también Ya tiré Cositas que no necesitaba En la parte de acá arriba Y eso es lo único Que me queda Ya no tengo crema Ya no tengo nada Este Pues ni modo Todo se acaba ¿Verdad? Y aquí Me puse a escoger Que es lo que necesitaba Mira Todos estos aretes Son los que no tienen pares Miren Yo los tenía ahí nomás Todos estos Nomás que me cochen Una bolsita Para no pisarlos Y acá en el suelo Ahorita voy a acabar Acá Acá en el suelo Tengo cosas que ya saqué Más aretes De todo Antes que ya no se ocupaban Mascarillas Que ya Que ya pues ya Ya están caducadas Este Mascarillas de Pestañas Muchas cosas Que ya estoy tirando Acá arriba Fíjense que A ver Ahí perdón Movimiento Estos aretes Soltan los voy a dejar Tantito aquí Acá arriba Yo tengo En esta Canastita Y de este Para el maquillaje Voy a empezar Voy a realizar Un maquillaje En estos días Pero me hace falta Un poquito de Corretor No lo tengo Miren Tengo esta Canastita Como un heredero Los cuales Voy a sacar Y los voy a Los voy a poner Uno en cada Mochilita Porque También necesito Uno en cada Mochilita Miren Y nomás Se me van a empezar A A echar a perder Nomás Estar aquí Empolvado Así que Los vamos a sacar Voy a estar Sacando aquí Y ya Este Ahorita Les voy a mostrar Como va a quedar Ahorita tengo Ay Dios No y esperen Bueno Ahorita ya limpié La cocina La cocina ya quedó Ahora quiero el cuarto Irme así Poco a poco Sacando cosas Ay Dios Bueno Ya estoy aquí Verdad A quedarle Bueno Bueno Después de Unas Largas horas Porque Empecé Después que dejé A Eduardo Como dejé A Eduardo A las siete y media De aquí que me vine Fueron como Las ocho De la mañana Empecé Y hasta ahorita Voy terminando Van a ser las cinco De la tarde Y yo ya ando Cansada Me duelen Los talones Ay no Ya me voy a acostar Tantito Esta descansar Pero Ya se me había olvidado Estarles grabando Así que Nomás les voy a mostrar Miren Como quedó Ya Esto me transmite Paz Paz infinita Ya doblada Ahí los huecos Que Que están aquí Este Me hace falta Doblar ropa Este Esta ya la tengo En la silla Ah ya la tengo En la silla Ya dobladita Nomás me falta Acomodarla Pero le digo Ya estoy cansada Ya Voy a descansar Miren Así está Así quedó Arriba Y los ganchos Ya están también Bueno Ya está Vamos a apagar Un poco aquí Y este En lo que andaba Limpiando aquí El cuarto Este Me di cuenta Que mis documentos Que estaban Este Guardados Se me habían mojado Y Van a creer Lo que me pasó Este Se mojaron Unas Las radiografías Que me había hecho Miren Todavía no se las llevo A la doctora Y se me mojaron Lo bueno que Como que no les pasó Nada Pero O quien sabe Pues Pero Yo las veo bien A ver si me las aceptan Si no voy a tener que Volver a hacerlas Ay no Pero bueno Este Ya terminé Aquí Este Tengo El bote de agua Porque Este Siempre que hago esto Termino con los pies Llenos de tierra Así Y ya Me las limpio Eduardo Está haciendo allá Va a hacer las tareas También Hola Hola papi Y así está Bueno Ahora si Este Pues les digo Miren A ver Vamos a la cocina Miren De aquí El refrigerador Arriba Ya Ya este Limpié No les había mostrado El Como Como tenía Verdad Los trastes Este Allá los tengo Se me están secando Para venir A dejarlos aquí Este Más me falta acomodarlos También Y ya tengo Ahí poniendo agua Para mis pies Vamos a lavarlos Este Me voy a llevar El pepino También me quiero poner El pepino fresco En las ojeras Y así les digo Para rato Vamos a correr Un ratito Verdad Vamos a ir a caminar Si Verdad Ok Te invito a que te suscribas A mi canal Si te gustan mis videos También Y este Bueno Muchas gracias Cuídense mucho Dios más los bendiga Y aquí Vamos a andar Vamos a seguir Mañana Si Dios quiere Este Va a haber Se estará realizando Una kermes En la escuela En la escuela Donde va Eduardo Este Va a haber una kermes Va a haber juegos Deportivos Va a haber Se va a vender Que Morisquetas Se va a vender Tortas Tacos al vapor Y este Aguas También Verdad Todo eso Vamos a ver Que se estará haciendo Mañana al día Y este Vamos a aprovechar Vamos a ir Tenemos que ir Como mamás Y papás Vamos a ir a pasar El rato Con los niños Y este Vamos a ver Si tengo la oportunidad De grabarles algo Para que Vean más o menos Cómo se realiza Y pues este Ten al pendiente En este video Que después voy a subir De la kermes Este Pues a lo que se platica Va a estar bonito Yo creo Dicen que va a haber Comida Va a haber Deportes Va a haber muchas cosas Vamos a ver Cómo se realiza Mañana Y este Te digo Te vuelvo a repetir Estás al pendiente De este video Yo creo que Va a estar bonito Bueno Ahora si Sin más ni menos Me despido de ti Muchas gracias Por estar aquí Viéndome Y apoyándome ¿Verdad? Nos vemos en el siguiente video Adiós Cuídate mucho